El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo de Oaxaca presentó los resultados de la actividad turística 2017, dando a conocer las cifras oficiales de afluencia durante la temporada de sembrinas y el balance general del año. Juan Carlos Rivera Castellanos, titular de Sector Oaxaca, informó que durante el 2017 se recibió la llegada de 5 millones 27 mil 505 pacientes, lo que abonó a una derrama económica histórica de 13 mil 724 millones de pesos, incrementando la captación de visitantes en un 22% en comparación al año 2016. Durante el año 2017, las Bahías de Huatulco se consolida como uno de los destinos de playa preferidos por los turistas nacionales y extranjeros. Lo comprobamos al cerrar con una ocupación promedio de 58 puntos porcentuales contra 52 del año 2016. El titular de la Sector en Oaxaca indicó que dentro de los tres atractivos turísticos más visitados de la entidad se encuentra la capital del estado, Puerto Escondido y las Bahías de Huatulco, arrojando en específico la ciudad de Oaxaca una ocupación del 69% durante el periodo vacacional de fin de año, con una derrama económica de 401 millones de pesos, mientras que Puerto Escondido reportó una ocupación del 66% con una derrama económica de 220 millones de pesos y finalmente Bahías de Huatulco con la mayor ocupación del 85%, lo que abonó a una derrama de 556 millones de pesos. En total, los tres destinos en esta temporada vacacional decembrina, el estado obtuvo una ocupación promedio del 74%, una derrama de 1.177 millones de pesos y una llegada de visitantes de 346 mil 625 nacionales, 22 mil 731 visitantes extranjeros. Quiero destacar que durante el periodo vacacional de fin de año que abarca del 21 de diciembre del 2017 al 7 de enero del 2018, la ocupación hotelera en los tres destinos turísticos del estado superó en 8.53% respecto del año 2016. Rivera Castellanos aseguró que las acciones implementadas durante el primer año de gobierno fueron factor para recuperar el mercado extranjero que se había perdido con el paso de los años, mientras que en materia de turismo extranjero, indicó que el mayor número de visitantes que ingresa al estado provienen en primer lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, seguido de los visitantes europeos y del país de Canadá. Por lo que respecta al origen del turista extranjero que llega a este estado, son pervinientes de los Estados Unidos de Norteamérica quienes ocupan el primer lugar con 37.81%, seguido de los europeos y de Canadá con 26.37 y 26.15 respectivamente. El mercado de Sudamérica genera el 4.66% y los de África, Oceanía, Asia, Caribe y Centroamérica el 5.01%. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.